Hoy vamos a contarles la historia de una joven que necesita con urgencia un trasplante de riñón. A pesar de su padecimiento, ella ha hecho todo lo posible por salir adelante, pero llegó a un punto en el que necesita su ayuda para continuar. Vamos a ver la historia. Kenia, de 28 años de edad, padece de insuficiencia renal crónica. Ha pasado por muchos tratamientos y cirugías para salir adelante. Hace 10 años recibió un milagro de vida. El primer trasplante me lo hicieron en el 2011, el 19 de enero, en el Hospital Rosales. Y estuvo funcionando bien hasta en el 2018 que ya yo empecé otra vez con problemas que me daban infecciones seguidas y que tenía muchos malestares. Ya perdí el riñón por los movimientos que tenía. ¿Altualmente solo tiene un riñón? Actualmente no tenga ninguna. La donante de riñón de hace años fue su madre. Yo fui donante de ella por primera vez, ¿verdad? Gracias a Dios fuimos compatibles y se pudo lograr con éxito, ¿verdad? La cirugía. Entonces, solicitarles pues a alguna persona de buen corazón que pueda ayudarnos y decirles que esta cirugía no es nada complicado. Yo doné pues ya hace 10 años y soy una persona muy saludable, ¿verdad? A pesar de los años que tengo, no ha habido ninguna complicación. Los seres humanos, si podemos ayudar a otra persona, ¿verdad? Que nuestro corazón se gratifica, ¿verdad? Saber de que se le da la oportunidad de vivir a otro ser humano. Y yo les digo que si yo tuviera otra parte de mi vida que la pudiera donar, yo lo haría con mucho gusto, sin pensarlo a quien fuera. Pero con el paso de los años, su salud se ha complicado y hoy nuevamente necesita de un donante de riñón. Por el momento se realiza las diálisis en su casa. Según los médicos, yo necesito urgentemente un donante de riñón para poder sobrevivir y no tener tantos tratamientos, haciéndomelo cuatro veces al día, porque es degastante. Y debido a eso, a veces me dan muchas crisis. También tengo un tromón atrapado, que es lo que ahorita me está complicando, porque me cuesta salir, me canso mucho. No pierden la fe de encontrar un donante para salvar su vida y seguir adelante. Es una familia humilde que durante todo este proceso de la enfermedad necesita del apoyo de una mano amiga. Las medicinas son muchas y los ingresos económicos, pocos. Y es un gasto para ellos, porque ya como yo sin trabajar, yo solo mi papá trabajando, entonces y mi mamá es la que me cuida, la que pasa pendiente aquí, entonces sí es un gasto ya extra para ellos. Si usted desea colaborar en este caso, puede llamar al número 7059-7486 o depositar al número de cuenta que sale en pantalla. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.